Según mi información, el dictamen de los forenses es bastante concluyente en cuanto a la causa de la muerte, a la fecha, y a que no existe ningún signo de violencia ni maltrato en el cuerpo. ¿Cómo se explica que no lo encontrarán en el primer rastreo o en la primera? Pues ya digo que no sé, ya he contestado a esa pregunta en otras ocasiones, me parece que es una pregunta que hay que realizar a quien sea experto en submarinismo. Y, consiguientemente, yo creo que la profesionalidad de los expertos de la Cruz Roja es elevada, y su intención y su esfuerzo también es notable, pero muchas veces con profesionalidad y con esfuerzo y con dedicación no se consigue el resultado querido. ¿Cuál puede ser la fecha probable de su comprensión en telecámara? Bueno, pues no lo sé, porque como mi ofrecimiento es abierto, es la cámara misma la que tiene que determinar la fecha, pero yo creo que va a ser en esta misma semana. ¿Cómo se explica que no existirá ningún registro en el cuartel de Insaurrondo? No, no es un cuartel con muchos problemas, sino con mucha gente. Yo no sé si usted conoce, el cuartel de Insaurrondo es más bien una urbanización, que un cuartel con muchos bloques y con mucha gente viviendo dentro, muchos centenares de personas, donde se realiza la identificación de quién entra y quién sale, pero no se lleva un registro de quién entra y quién sale y cuándo entra y cuándo sale, porque sería una burocracia espantosa. ¿Pero es un cuartel con muchísimas problemas? No, no es un cuartel, es más que un cuartel, es una urbanización. Señor Ministro, ¿por qué ha expresado un hombre sobre el que no había ningún cargo, del que no se tenía noticia de que fuera ni siquiera colaborador de ETA? No, 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 no. Vamos a ver, perdón. En su pregunta se contiene una serie de afirmaciones que son falsas. Existían indicios muy fuertes de que era colaborador de ETA y en las declaraciones de las personas detenidas, esos indicios se confirmaron y se corroboraron. Consiguientemente, en su pregunta hay una afirmación implícita que no corresponde a la realidad. ¿Puede usted algún crédito a las denuncias de malos datos que han hecho las personas que fueron detenidas contra Zabal? Pues la verdad es que no, porque en primer lugar, en su comparecencia ante el juez, no hicieron ninguna denuncia de ese tipo, no hicieron ninguna denuncia de ese tipo al quedar en libertad, sino muchos días después, cuando ya el asunto de Zabalza se había convertido en un tema polémico y controvertido, no tiene ninguna explicación de por qué tardaron tanto en decir que habían sido torturados tan horriblemente y por otra parte, respecto a todos los detenidos, hay informes que obran en las diligencias judiciales de haber sido reconocidos al menos dos veces en dos días diferentes por el médico forense enviado por el juez que controlaba su detención y en los dos casos manifiestan que están bien tratados y que el forense determina que no hay ningún signo de maltrato. Consiguientemente, no tiene ninguna explicación de personas razonables lo que han hecho con posterioridad. Los cientos de manifestantes que ayer se congregaron en la Plaza Mayor de Madrid pidiendo un referéndum claro y vinculante contra la OTAN y la salida de las bases americanas de España recordaron también el caso de Miquel Zabalza. En la Plaza Mayor de Madrid se guardó un minuto de silencio tras el cual se cantó el Eusko Budariak con la música del Cistu. Hubo también en esta manifestación, en principio era contra la OTAN, claras alusiones en contra del ministro del Interior, señor Barrio Nuevo, y también en contra de las torturas que parece ser se están dando en este país.